El amigo Gerardo Lira, ¿cómo le va amigo? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia del TCR. ¿Cómo anduvo, es decir, cómo anda el grupo en sí en general? ¿Cómo anduvo el año? Y nosotros, los trabajadores de la danza, lo sentimos mucho. Se nos complicó, tuvimos que trabajar de manera virtual. Y bueno, el tema era seguir por la huella y no dejar. Pero bueno, gracias a Dios, pudimos ir volviendo la presencialidad de a poco. Y hoy por hoy, disfrutando de todos los encuentros y festivales que se están llevando a cabo. ¿Y cómo está pensando terminar el año el grupo? ¿Y qué es lo que se viene para el año que viene? Bueno, nosotros estamos con una serie de actuaciones. Hace 10 días pasados, estuvimos actuando en el Teatro Coliseo, con una actuación muy importante, con Malevo. Y realmente vinimos muy satisfechos por la respuesta del público. Teatro a sala llena. Y realmente nos aplaudieron de pie. Y bueno, ahora el 18 nos estamos preparando para hacer la apertura del gran bingo que se hace todos los años en Noettinger, junto con el taller de folclore en Noettinger, el cual dirijo. Y después tenemos un viaje a un certamen y ya vamos cerrando el año. Y obviamente que el éxito de ustedes ya es imparable, imparable. Sí, realmente seguimos trabajando. El baile Alfonsina Stornis ya tiene 27 años de antigüedad. Es un grupo de bailarines que ya se conocen. Y bueno, son todos profesores de danza y uno puede hacer cosas más elevadas, digamos. Bueno, quiero agradecer especialmente al profe por la invitación. La verdad que un gusto compartir con los demás colegas en esta noche de Peña. Y bueno, siempre que nos inviten venimos a Sintra con mucho gusto. Sí, la verdad que ese es el mejor premio. El aplauso y la respuesta de la gente. Entonces los chicos se motivan para seguir trabajando. La verdad que muy agradecido. Y bueno, seguiremos proyectando para años venideros. Y seguir con la danza, que es lo que más nos gusta, ¿no? Le mando un saludo a los chicos que no pudieron estar esta noche. Vino parte del baile a representarlos. Y bueno, pero ellos también estuvieron haciéndonos el aguante con mensajes de texto y esas cosas. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento a los organizadores y al profe por la invitación. Bueno, van a llegar ellos, este baile que se presenta a continuación. Es de la vecina localidad de Chile Bronte. Un baile ya reconocido a nivel provincial y nacional. Han estado en diferentes festivales, llevando en alto la bandera de Chile Bronte. Y también, por supuesto, pregonando las danzas folclóricas, pregonando la cultura nacional. Señoras y señores, aquí están ya posicionados en la pista para comenzar a desplegar su arte. Démosle el aplauso bien fuerte y la bienvenida. Aquí está el balé Alfonsina Stolny. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!